En 1942, el Ecuador empieza a levantarse tras la fatídica guerra contra el Perú, donde fuimos despojados de gran parte de nuestro territorio. Sin embargo, tiempos después, en 1947, se detecta la existencia del río Cenepa, el cual hacía inejecutable el Tratado de Río de Janeiro. Renace la amenaza, es tiempo de estar preparados. Las Fuerzas Armadas atentos a estos acontecimientos y conscientes sobre la importancia que tenía la aviación en los resultados de las guerras modernas, y su valor disuasivo para el factor más eficaz del sistema de defensa nacional, emprenden un proyecto visionario para la construcción de una base aérea estratégica equipada con aeronaves modernas que garanticen la integridad nacional en el futuro. Para julio de 1954, pilotos ecuatorianos viajan a Inglaterra para iniciar el curso de vuelo del novedoso caza FR-9 Meteor. Paralelamente, se concretan los estudios para establecer una base aérea que permite operar a la futura avisión jet. En diciembre de este mismo año, llegan embarcados al Ecuador los primeros aviones. El 28 de marzo de 1955, el mayor, Daniel Pinargote, se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar un avión jet en el Ecuador. El 28 de agosto de este mismo año, se inician los trabajos de construcción, por lo que se reconoce a este evento como punto de partida del nacimiento de Tau. El mayor, Jorge Salgado Murillo, se convierte en el primer comandante de esta histórica base. Para enero de 1958, llegan los primeros aviones caza Lockheed F-80 Shooting Star. Con esta adición, se conformó el escuadrón táctico número 14. En junio de 1966, la Junta Militar de Gobierno, con apoyo de los Estados Unidos, entrega a la Fuerza Aérea los aviones de ataque T-28 Trojan. Para los meses de mayo y junio de 1967, cinco intrépidos pilotos de recuperado escuadrón 21-11 hicieron su debut en Tau, como la Escuadrilla de Acrobacias Águilas, realizando vuelos de formación y acrobacias aéreas a baja altura. Esta histórica escuadrilla de aviones Meteor debutaron oficialmente ante el público civil, en las fiestas de Guayaquil y Quito, respectivamente el mismo año. En 1972, el gobierno ecuatoriano, a pedido de la Fuerza Aérea, adquiere para Salinas los nuevos aviones jet británicos de entrenamiento y ataque Mk-89 Strymaster, los cuales son reasignados en 1974 al Escuadrón 21-13 para entrenamientos de combate. En 1975, para reemplazar al jet FR-9 Mithio, llegaron al Escuadrón 21-11 dos aviones Cessnas norteamericanos A-37B Dragonfly, a los que se les dominaron dragones. En 1976, se envía a pilotos y técnicos a Escocia, para que inicien los cursos que permitan operar el majestuoso avión Mk-1 Jaguar. Así, el 14 de enero de 1977, dos aviones Mk-1 Jaguar, llegan volando desde Inglaterra para aterrizar en la pista de Taurá, convirtiendo al ala de combate número 21 en la cuna de la aviación supersónica, al recibir este lote de dos aviones cazas bombarderos de última generación, cuyo primer comandante fue el mayor Jaime Varela. En 1977, se decide adquirir el avión francés Dassault F1 Mirage. El 11 de agosto de 1978, se envía a pilotos y técnicos a Francia, para iniciar los cursos de operación del Mirage, y el 26 de junio de 1979, un piloto francés surca los cielos ecuatorianos, y dando inicio al repotenciado escuadrón 21-12, denominados Los Cazadores, siendo su primer comandante el mayor Héctor Heredia. Durante la guerra de Paquisha, los aviones disponibles se desplegaron a diferentes pistas. Así, los aviones Mk-1 Jaguar se alistaban para iniciar una ofensiva a puntos estratégicos del enemigo, mientras cumplían misiones de corrida electrónica. Asimismo, los aviones F1 Mirage cumplieron agotadoras y tensas misiones de defensa aérea y patrulla aérea de combate, junto a otros escuadrones de la Fuerza Aérea. Luego del conflicto, en la presidencia del abogado Jaime Roldós Aguilera, se decide mejorar la condición operativa de la Fuerza Aérea, y junto a un programa de reequipamiento, se establece la adquisición de aviones y radares. Aquí se consolida la compra de aviones israelitas Kafir C-2 en mayo de 1981. Para julio de este mismo año, un grupo de pilotos y técnicos viajan a Israel para recibir el entrenamiento que les permite operar esta versátil aeronave. El 19 de abril de 1982 se conmemora como el inicio del escuadrón, debido a que ese día, un piloto ecuatoriano, el mayor Hernán Quirós, surca a nuestro cielo por primera vez en esta base aérea. El país entra en alerta máxima el 25 de enero, y la Fuerza Aérea se despliega con sus medios y ejecuta sus planes. Ahora TAURA tenía el compromiso inmenso de vencer esta prueba de combate para la que tanto se había preparado. Había un solo camino, vencer o vencer. Hablar de lo que pasó en aquellos días en TAURA, es hablar de la gloriosa lucha en la que todos sus miembros se prestaron valerosamente para apoyar el cumplimiento de la misión. La Fuerza Aérea Ecuatoriana escribía una gloriosa página en nuestra historia. En el 10 de febrero de 1995, la Escuadrilla Conejos, conformada por los pilotos del Mirage, Mayor Raúl Banderas y el Capitán Carlos Suscátigui, y la Escuadrilla Broncos, confirmada por los pilotos del Cafir, Capitán Mauricio Mata y Capitán Wilfrido Moya, despegaban rumbo al sector del conflicto, alertados por el sistema de defensa aérea, para derribar a los aviones incursores que estaban bombardeando las posiciones ecuatorianas. Los avistamientos se dan, y en esta gesta histórica son derribados tres aviones peruanos, dos Sukhoi-22 y un avión A-37B peruano, reduciendo en forma inmediata las operaciones aéreas del enemigo del sur. Este singular hecho debuta la acción enemiga e inició el proceso de cese al fuego, que permitió al Ecuador volver a las conversaciones de paz, las cuales se iniciaron en el Tratado de Itamaratí. El 9 de octubre de 1997, el gobierno entrega a TAURA los sistemas misilísticos de superficie aire, o SAK-M Gecko, los cuales son asignados al Escuadrón 21-14. De igual manera, y por segunda vez, una batería antiaérea de 35 milímetros o hérlico, es asignada a TAURA, conformada al Escuadrón 21-15. En abril de 1999, el CAFIR se aterriza en TAURA, luego de ser reensamblado en la Tacunga. El mayor Eduardo Cárdenas se convierte en el primer piloto ecuatoriano en volar el moderno avión digital. La hermana República Bolivariana de Venezuela dona aviones de combate Mirage 50. Estos preparativos se concretaron el 29 de octubre del 2009, día en el que aterrizaron en la pista del ala de combate número 21. Las aeronaves llegan volando desde Venezuela debido a que la pista de TAURA se encontraba en reparación. Tuvieron que aterrizar en la pista del ala de combate número 23. El mayor Santiago Galarza es designado como comandante de la unidad operacional. El 25 de enero del 2010 cumple su primer vuelo solo y es el día en que un piloto ecuatoriano surca los cielos patrios al mando de un avión Mirage 50. En el año 2008, luego del ataque de Angostura, el gobierno ecuatoriano decide aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea. En ese mismo año se inician los estudios para la compra de un equipo de vuelo de cuarta generación. Se concretan los análisis y los estudios y se llega a la determinación de adquirir aviones Chita sudafricanos de la compañía DENAL Aviation. En julio del año 2010 viajan a Sudáfrica 12 pilotos, 8 oficiales técnicos y 56 señores aerotécnicos a recibir el entrenamiento necesario para su preparación. A partir del mes de junio del 2011, el ala de combate número 21 empezó a recibir los aviones Chita y todo el material para su soporte logístico. El ensamblaje de los primeros aviones generó gran expectativa dentro de la Fuerza Aérea y también a nivel nacional. Fue así que la mañana del 23 de julio del mismo año, por primera vez un avión Chita monoplaza interrumpe el cielo ecuatoriano, surcando el majestuoso infinito. El mayor Diego González es designado como comandante del escuadrón de combate 21-12. El 25 de julio del 2011 cumple su primer vuelo solo y es el día en que un piloto ecuatoriano surca los cielos de la patria al mando de un avión Chita. Sería este avión el pionero en resurgir los bravos guerreros del escuadrón de combate 21-12, celosos guardianes de la heredad territorial que a partir de esta fecha continuaron de manera sostenida, incrementando el número de aviones disponibles, técnicos capacitados y pilotos entrenados para la operación de este moderno sistema de armas. Hoy, esta gloriosa base aérea de TAURA mantiene el espíritu con el que comenzó de ser el baluarte decisivo de la defensa nacional, con el compromiso de cumplir la misión en un solo lema, vencer o vencer. TAURA mantiene el desafío de incrementar al máximo su capacidad operativa para siempre estar listo para el combate. Todos los miembros de esta ejemplar unidad dejan todos los días en anhelo de cumplir la misión que se les encomendó hace 57 años. TAURA, la punta de lanza de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, donde el esfuerzo, en anhelo de cumplir la misión y garantizar la soberanía de la patria y disuadir cualquier amenaza que atente contra nuestro territorio. La base aérea de TAURA durante estos 57 años se ha mantenido como pilar fundamental para la defensa de la soberanía del espacio aéreo nacional. Nuestro compromiso es servir al país bajo el lema TAURA, vencer o vencer. Nuestro compromiso es servir al país de la liberación